Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volevan los huytrins Que auguran decesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos ¡Suscríbete al canal! Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre Me duele sentirte tan lejos Destellas el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitarlo Quiero estar juntitos Quiero estar juntitos Perdón Perdón que me tenga que ir 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 En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí Son puros recuerdos Son puros recuerdos Son puros recuerdos